Estas son imágenes de la forma como fue impactada la vereda sepultura del corregimiento La Victoria en el municipio de Cantagallo Sur de Bolívar. Ángel Salas Herrera, vecino del lugar da cuenta para enlace noticias de lo sucedido. Ahí se desbordó la quebrada de sepultura del corregimiento La Victoria en el municipio de Cantagallo. Ahí sobrepasó los niveles de años anteriores el desbordamiento de esa quebrada. Es una especie de represamiento, de avalancha que se vino porque la quebrada sobrepasó los niveles de inundación, el cual dejó pérdida de seres, animales y gracias a Dios vías humanas también afectó ahí la escuela. Y es que la manera como el agua arrasó con lo que ayudó a su paso muestra la magnitud de los daños causados por la propia naturaleza. Ella hizo presencia a la alcaldía, a la secretaria de Humata, brindándole ahí la ayuda a la comunidad. Pues ahí ha bajado ya un poco los niveles, pero de igual manera muchas viviendas quedaron ahí inevitables por esa noche, por lo que están todavía ahí con agua y todo eso. 3-11-289-8894 es el contacto para coordinar las ayudas que a bien tenga la comunidad en general hacer llegar a los damnificados. Una campaña para llevar ayudas a ellos es la que se ha iniciado desde ya y a la que se espera se unan todos los buenos corazones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!